Muy buenas a todos chavales Bienvenidos a un nuevo video Y hoy os traigo el nuevo juego De Sword Art Online Que tengo un montón de ganas de probarlo Porque debo decir que el ultimo me dejó un poquito Ñe porque era bastante Cutrecillo, las cosas como son no me gustó nada Nada, nada, o sea lo probé un poquito En el canal, os dije que iba a subir Más, estuve probando, no me gustó y al final no subí más Pero este nuevo que además está basado En la parte de Google Online tiene una pinta del copón O sea tiene pinta de estar súper bien hecho Lo han hecho con Unreal Engine y demás Y además ya no solo los gráficos Sino las animaciones parecen muy curradas Tiene un modo online que no es solo los cooperativos Sino que también tiene partidas de jugador contra jugador Y tengo muchas ganas de probarlo De hecho si veo que os gusta mucho, mucho, mucho Traeré vídeos con Nightshade, ¿vale? Haciendo misiones cooperativas o jugando online o lo que sea Pero tengo muchas, muchas, muchas ganas de probarlo Lo digo en serio porque tiene una pinta muy buena Comparado con los otros juegos de World Online En el tema gráfico, digamos Así que a ver que tal está Vale, lo típico de tal, 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 tal Esto lo pasamos a fuera y tal Esto no se lo lee nadie Yo no sé ni por qué lo pone Bueno, te lo ponen porque tienen que ponerlo, ¿sabes? Por ley, pero es en plan de que sí, que sí Que lo que tú digas Vale, vale, vale Como veis está en español, ¿vale? Así que eso, bien Bueno, todos los de World Online Hasta donde yo se han salido en español Vale, o sea, no vamos a mirar nada Vamos a seleccionar la partida Y a ver cómo empieza esto Por lo que tengo entendido Oh, esto es lo que voy a decir Por lo que tengo entendido Más que nada Por lo que he leído De lo que se iba diciendo del juego Las noticias y demás No es el típico juego Que empiezas como Kirito Y luego te puede hacer un personaje Sino que aquí ya empiezas Con tu personaje bien Que es como, me parece bien Porque es el típico juego En el que empiezas como Kirito Siempre y te llaman Kirito Aunque te hagas otro personaje Me raya mogollón Las chicas son muy monas, ¿vale? Pero Como seguramente haga gameplays Con Naichis En plan de Jugando los dos en cooperativo Pues me voy a hacer el equivalente A mi personaje Pero, pero en Pues eso ¿A quién es World Online? A ver, ¿podemos hacer un poco de zoom? No, esto es todo el zoom Que puedo hacer por ahora Eh Sí, porque tan bajito No lo quiero No exactamente si esto es la altura Pero bueno Vale, me lo haré más alto, ¿eh? O sea Un 71 mínimo Realmente mido más Tendría que ser algo así Pero igual es demasiado alto Luego en el juego Porque casi me saco de la pantalla, loco Vale, vale Vamos a hacerlo así Vamos a mirar un poquito por encima Y nos ponemos a jugar, ¿eh? Vale, tamaño de la cabeza Ugo, le puedes poner todo cabezón ahí Vale, vale Me estoy viendo que tiene un montón de De opciones Tamaño de la cintura Grosor del torso Longitud de las piernas O sea, puedo hacer lo que sea Más alto de piernas Ah Oye, pues no está mal Porque igual tiene muy pocas Pero bueno Lo voy a dejar como viene básicamente, ¿eh? Grosor de las piernas O sea, tiene un montón de opciones Vale, las caras, ¿no? A ver ¡Ay, qué cara! ¡Madre mía! Ja, 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 ja A ver Oh Tiene un montón de caras de estas Así como Como que no le pegan, ¿no? Porque estas caras en el World Online Como que no, ¿sabes? Pero fijaos los gráficos O sea, ya solo el modelado del personaje Y el sombreado que tiene de más Le da 20.000 patadas A cualquiera de los otros juegos De World Online, ¿eh? Mira, esto no es tan mal Uy, este ojo Mola, tío A ver El típico ojo de malote Ja, 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 ja Le voy a poner este Y luego le cambiamos los colores Oh, este de aquí también me ha gustado Este de aquí está guay ¿Eh? Está chulo, tío A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Peinados Oh Este lo peta, ¿eh? A ver Ah, mira Este es el de El de Kirita Ja, ja, ja Vale, vale, vale Este será el de Kirito normal Luego supongo que aquí Le podemos cambiar los colores, ¿no? Si piel, cejas y demás Vale, vamos a mirar Unos cuantos peinados Y ahora me editaré El personaje Uy, este me ha molado, ¿eh? Este me ha molado Mil, tío Este está muy chulo, ¿eh? Evidentemente le pondré El pelo verde Y esas movidas ¿Vale, chicos? Así que No os reéis Este también está guay Tiene un montón de peinados, tío Uy, este así en negro mola Pero cuando lo pongan verde Quedará súper feo Porque quedará como muy de chica ¿Sabes? Vale Vale Uy, estos son peinados de chicas Mira, este es el de Asuna A tope, ¿sabes? El de Asuna Sinón La hermana barra prima Que nunca me acuerdo Como se llama El Lía, ¿no? Era El Lía o algo así Eh, Yui La herrera Ah, Yuki Esta es la gatita Este es el pelo de la gatita Este de los juegos Que siempre te da como información La informante Esta no sé muy bien quién es Pero mira Hay un montón de pelos, tío O sea Qué locura Oh, qué guapo este De hecho este es el de Premier Se llamaba, creo El de la La chica de la última De la última World Online Hay un montón de pelos, tío Que es esta locura, chaval Por eso hay que ponerme Si ponerme este O ponerme Este de aquí, tío Que también está todo guapo Bueno Me voy a crear el personaje, chicos Y ahora si eso Ya empezamos en el juego Vale Ahora vais a ver al personaje ahí Igual luego me lo termino cambiando Pero bueno Oh, se ve muy guay, eh O sea Si es que se ve mucho mejor Que los otros juegos De World Online Me lo echáis ahí en plan Como si fuera el de Minecraft No está el mismo pelo Pero me he puesto Unos medianamente similar Oh, está mucho mejor hecho, tío Pero muchísimo mejor hecho Que los otros juegos De World Online ¿Dónde va a parar? Vamos No hay punto comparación, chaval Qué guapa la ciudad, ¿no? Madre mía Está todo flipado ahí Oh Empezamos con la waifu ya Oh, qué mona Madre mía Se parece a mi personaje Pero con otro pelo, realmente Kureja, vale A ver Veo que Has pedido entrar Y ya hemos estado esperando ¿Quién eres? Mola, vale O sea Por lo menos no te tratan de grito Te ponen con tu nombre, ¿vale? Madre mía Voy a leerlo yo Porque tarda un montón En leer los subtítulos Y creo que es más fácil Si los voy leyendo, ¿eh? Siento haberte hecho venir Y tan de repente Ya sé que Este es tu primer VRMMO Pero bueno Te lo agradezco mucho Venga, en marcha El torneo está a punto de empezar ¿Cómo, cómo que el torneo? Que me vas a meter directamente A un torneo A todo esto GGO Es tu primer VRMMO, ¿no? Bueno GGO es Google Online Para que no lo sepáis No te preocupes Yo te pongo al día Eh, no pasa nada He hecho los deberes Supongo que si le das a gracias Te contará un resumen O lo que sea Yo ya sé lo que pasa en la serie Así que Confío en ti Aunque aquí todavía No pasas de principiante Los juegos se te dan de muerte Aunque no tanto como a mí Que lo sepas ¡Ja, ja! Que vacilona, ¿no? Venga, tú puedes Consígueme ese tesoro Espero mucho de ti Vale No va a tener un GGO Online Perfecto Vale, pero me vas a enseñar a jugar o algo ¿O cómo está el tema? Porque yo tengo ganas de ver cómo es el gameplay O sea Evidentemente, chicos Para los que sepáis de la serie Como está basado en un GGO Online Aquí no esperéis Fantasía medieval Ni cosas así O sea, aquí va a ser Tom Plan Disparos Y cosas por el estilo ¿Vale? Que está bien Que ya han sacado un montón de juegos De los otros arcos De su lado online Vaya Anda, pero es Isisuki Se habrá apuntado también al torneo Están todas al lado Y como locas Eh, ¿a qué viene esa cara de pasmo? Eh, ¿es ese de ahí? No, ya sí Me imagino Es un tío bastante atractivo, eh Parece un modelo de moda Ja, ja, ja Uf, ya veo quién te ha llamado la atención Bueno, sí Molar, mola Lo reconozco Y tiene mogollón de fans Se trata de Isisuki Uno de los mejores jugadores De Gunger Online Es el líder de Alphard Un escuadrón famoso por su poder Ah, los escuadrones son como gremios A todo esto Bueno, creo que lo habíamos entendido A la primera, chica Eh, ¿también vais a participar en el torneo? Sí Uy, que se fue nerviosa Ja, ja, ja Tú eres Cureja, ¿verdad? He oído hablar de ti ¿En serio? Siempre andas de un escuadrón a otro, ¿verdad? Te has hecho famosa Me han dicho que eres fiable Y que tienes grandes dotes de análisis táctico Muchas gracias Bueno, bueno, Cureja Ya estás ligando Y tú eres... Equipo de principiante A ver si divinos Estás empezando en el juego, ¿verdad? Es de Symphony Nos conocemos desde siempre Bueno, si tú lo dices Yo no te conocía de nada Pero bueno Los juegos se le dan de miedo Aunque hoy es su primer día en Gunger Online Ya le tienen que gustar los retos Para meterte en un torneo el primer día Me parece admirable, la verdad Encantado Me llamo Isuki El nivel y las habilidades No son lo único que cuentan En un combate con armas de fuego Seguro que tenemos un combate interesante Nos vemos luego Uy, tiene una pinta este de malote Que no fue con ella Y Isuki es la caña Pero yo tampoco soy manca Y también puedo llegar a lo más alto No voy a perder fácilmente Todo esto Cuando quieras Una set de transporte para entrar Llevar a las morras del torneo Es que los textos salen tan, tan letos O sea, termina el audio O sea, termina el personaje de hablar Y todavía no ha salido el texto entero Así que he dicho Mira, mejor le doy yo al botón Y lo voy leyendo Porque es que si no lo veas, chaval Os vais a quedar ahí locos Vale, vale ¿A dónde me está llevando? ¿Vamos a empezar ya a pegar tiros o qué? Porque... Sí, 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 sí Mira, 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 mira Chaval Mira cómo se ve, tío, de bien Comparado con otros volar online Vale, a ver Y las animaciones, tío O sea, el personaje anda normal No parece que flote por el escenario, ¿sabes? Como... ¡Ulo, lo, lo! Mira la animación de correr, tío ¡Qué guapo! Todavía no puedo disparar, ¿eh? Repasablemente los fundamentos de la lucha Venga, vale Te has echado algo, ¿no? Porque brillas mogollón, cureja, tía A ver, usa el stick para moverte Si lo pulsas para correr X para saltar Y círculo para don Paso rápido, ¿cómo es eso? Ah, vale Si haces el paso rápido Ya luego vas corriendo directamente Vale, 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 vale Madre mía, sí que corre, sí Cago la leche Vale, esto es para seguir para adelante, ¿no? Vale, a ver, saltar Vale, aquí abajo hay algo ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Mira eso! ¡Qué bueno, tú! Y quiere para girar la cámara La dirección que quieras Ya, bueno, hasta ahí hemos llegado Para tener sistema de menú principal Continuar en números de ajustes Vale, que te permitan cambiar la sensibilidad Y toda la pesca, ¿no? Me imagino A ver, vamos a ver esos ajustes Porque estoy viendo que no tiene asistencia de apuntado Y son cosas que van muy bien en juegos Cuando juegas con stick analógico y demás A ver Normal Velocidad Nada, a ver Violación Sí, hombre, faltaría más Ajustes de interfaz Otros ajustes Nada No, no tiene O sea, se hace raro, ¿eh? Jugar un juego de estos en consola Que no tenga Una ayuda apuntada para que Imaginaos para que el control sea más suave Pero bueno De todas maneras, según he visto en vídeos El apuntado Es como automático, creo, ¿eh? A ver por aquí Wow, wow, wow Pulsa para escribir tu arma Puedes llevar hasta dos armas en un momento dado Y cambiar entre ellas pulsando la cruzita para la derecha Puedes guardar el arma que tienes equipada Dejándolo pulsado, ¿no? A ver Oh, qué guapo Las animaciones molan huevo, ¿eh? Mira cómo cambia de arma Qué guapo ahí dándole vueltas a la pipa Disparo de Ballet Circles Vale, vamos a ver Cuando tienes un arma equipada Si un enemigo entra en el cuadro circular Se muestra el Ballet Circle Donde disparar tus balas Y cuyo tamaño Depende del tipo de arma, ¿vale? Cuando quieras disparar Inclina la... Para ajustar la dirección Muy bien Vale, 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 vale Púsele dos para entrar en el modo de puntería Cuadrado para recargar Vale, vale, vale O sea, que puedo disparar así automáticamente O apuntar Lo que pasa es que el apuntado es un poco lo que os digo Es... Es chungo Es muy chungo Porque normalmente estos juegos Tienen que tener una asistencia en el apuntado No porque seas manco y tengas que apuntar Con asistencia porque si no, no apunta bien Sino porque si no, no se mueve O sea, esto es con ratón guay, ¿vale? Con ratón Que por cierto juego sabe en PC también Con ratón tiene que molar un huevo para apuntar Porque apuntas así como si nada Pero claro, con la cruceta no se apunta igual de bien, ¿sabes? Así que hubiera venido bien un poquito ahí de asistencia Pero bueno, no pasa nada Las cajas de balas son cajas que contienen balas Para recargar, no me digas ¿Las cajas de balas contienen balas? Hostia, no me hubiera esperado nunca en la vida, ¿eh? Madre mía Vale, nos han dado balas, ¿no pone? Sí, balas de pistola 150 Vale, perfecto Me gusta el rastrito que deja así como de bits Es muy chulo, tío Vale, a ver, ahora que toca ¡Oh! Bullet line como en la serie que sale el rastrito donde va y la bala Bullet line es una niña roja que a veces emite los enemigos E indica la trayectoria de sus balas Cuando aparece la señal Vale, lo que tengo que hacer es Ocultarme algo ¿No? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Sí, sí, definitivamente el apuntado Complicado, ¿eh? En PC me gustaría probarlo en PC Ahora mismo estoy probando en Play Pero habría que probarlo en PC Igual, igual se apunta guay, ¿eh? Igual ahí se apunta guay con lo de apuntar así También ponía que puedes quitarlo, ¿ves? Y ir siempre con la puntería manual Pero, uff Yo no lo haría, ¿eh? En consola por lo menos Vale, vamos a ver A ver, te puedes acostumbrar al apuntado manual Pero es muy difícil hacer un apuntado manual Con un stick analógico de un mando, tío Los cofres de tesoro pueden contener equipo y armas diversas Si encuentras uno, intenta abrirlo De esta manera mola porque tienes A ver, tienes el apuntado automático, digamos Pero si quieres hacer algo más preciso Como dasle a alguien la cabeza con un sniper o lo que sea Pues ahí ya puedes coger y apuntar tú con el gatillo Y ya está, o sea que No es una queja al control Se controla bien La cosa es eso Que hubiera estado bien para Si quieres apuntar siempre Cuando tus PC se reducen a cero Caes derribado, obvio Lo que significa que no puedes seguir moviéndote Pero no temas Si un miembro del grupo te revive Podrás ponerte en pie Vale, perfecto Combate jugador contra enemigos Y jugador contra jugador, ¿vale? En Unreal Online Los combates jugador contra enemigos Los combates jugador contra enemigos Bueno, JC te pone Contra enemigos y A No son las únicas batallas También puede haber batallas jugador contra jugador Te pone JCG contra otros jugadores Es como obvio Si es jugador contra jugador No va a ser contra Bueno, da igual Todos los batallas enemigos que encuentres son duros En estos combates No olvides de pulsar L2 Para entrar en el modo de puntería Disparar con más predicción Y alcanzar los puntos débiles Corrir y disparar sin dejar de moverte Es otra estrategia eficaz Vale, muy bien Venga, vamos para adelante Wow, 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 wow Uy, acabo de ver que con el analógico Te puedes tirar al suelo Lo he hecho por inercia, ¿sabes? Vamos Wow, 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 wow Uh, el pasito está muy bien, ¿eh? Para esquivar Toma, toma Pilla, 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 pilla Ahí tienes Oh, está guapo, oye Me está molando Uy, un cofre aquí Esto es de munición, ¿no? De esos A ver Wow, 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 ¿qué ha pasado? Uy, me han dado ahí un drop Hay un algo en el suelo, tío Vale, quiero abrir esto O es que ya lo he abierto O es que no se puede abrir Bueno, da igual ¿Qué es esto de aquí, tío? Oh Ese bebé cielo nocturno Es como un arma o algo ¿Puedo equipármela aquí o algo? ¿Cómo está el tema aquí? Equipo Arma 2 No puedo ¿Por qué, tío? Poco común ¿Será que necesito más Rango de arma 1? Igual necesito algo Para poder ponérmela, ¿no? Vale, solo tengo El mismo arma una y otra vez Qué bien todo Pues nada No podemos ponérnosla No pasa nada Qué rabia, tío Me hubiera molado A ver, a ver Las mamorras tienen interruptores Que abren puertas Y portales de distorsión Que te transportan Vale También hay trampas Que te dañan Y te transportan A otras áreas Vale, bien Tenemos que bajar por aquí Y abrir esto, ¿no? Oh ¿Y eso se puede activar también? Wow ¿Qué es esto, tío? ¡Hala! ¡Oh! Vale, esto es un transportador De eso lo que nos han dicho Vale, guay Wow, ¿qué pasa aquí? ¿Te sabe lo básico Del sistema de batalla Algún game online, verdad? Ahora solo tienes que encontrar Un estilo de lucha Que se adapte a ti Vale Nos dejemos piedras Sin remover En busca de ese objeto Oh Mira quiénes son Anda Hola de nuevo Symphony En cuanto tengas la oportunidad Escapa de aquí Ese tipo Está con Izuki Así que tiene que ser muy bueno No tenemos ninguna posibilidad Pensando en escapar He de admitir Que es la mejor solución Pero sois conscientes De que os atacaremos En cuanto nos deis la espalda ¿Verdad? Kureha, no sé Pero tú Principiante Morirás de un solo golpe A ver Así que luchar Es nuestra única opción ¿Eh? No disparas Aunque no corramos Me gustaría darte razón Pero esto va a ser Una carnicería Me habéis estado Eh... No habéis estado muy atentos Al menos Podrías habernos Tendido una trampa Esto va a ser muy aburrido Preferiría ahorrarme las balas ¿Estás diciendo Que nos vas a dejar ir? Por supuesto que no Esto es un game online Estamos en medio de una batalla Veamos ¿Qué preferís? ¿Que os mate yo O uno de los enemigos? Bueno, bueno, bueno El subidito Lo cierto es que Dentro de esa mazmorra Hay un enemigo Bastante molesto Seguramente haya puesto Alguna trampa No podemos movernos Hasta que haya desaparecido ¿Os importa Ir a echar un vistazo? Si conseguís derrotarlo Os dejaré marchar ¿Qué opinas tú? Es frustrante Pero ahora mismo No podemos derrotar a Izuki Venga Vamos a hacerlo Vale, me parece razonable Muy bien, vale Nos enfrentaremos a ese enemigo tuyo ¿Y cuándo lo derrotamos? ¿Cuándo lo derrotemos? Sí lo sé A veces miento Pero nunca incumplo una promesa Tan solo me dedicaré a observaros No os atacaré Vale, pues muy bien, chicos Vale, es por... Es por... No sé por dónde A ver, aquí arriba hay algo No Aquí hay algo Tampoco... Vale, pues vamos por aquí Vale, sí, es que nos ha dejado otra vez atrás, ¿no? Bueno, ¿otra vez charla? No te preocupes Te prometo que no te dispararé por la espalda Si lo hiciera No podría disfrutar Veros... No podría disfrutar veros pelear Esa frase está un poco mal construida Pero bueno, ¿verdad? Puede que aún no te haya dado cuenta Pero tienes mucha suerte Izuki te ha salvado el pellejo Básicamente por capricho Bueno, bueno Qué vacilón el amiguito, ¿no? Buscaré un sitio para ver cómo lo hacéis Oh Madre mía Me cae como el culo este baboeo O sea, es como... Vas muy de subido, ¿no? Vale Es el bicho Pues ala Ya está ¿En serio? ¿Este era el bicho? Oh, había un enemigo muy molesto Si os lo quitáis de encima Pero si me lo ha matado con nada Es un mierdica Es un mojón No me ha hecho nada Gramos Aún no sé cómo Que no sabes cómo Pero si solo tenéis que girar Y darle al botón del gatillo, tío Estamos en paz, ¿no, Izuki? Sí, yo siempre cumplo mis promesas El camino se bifurca Elegid la senda que queráis Izuki Nesifu y yo nos iremos por la otra Bueno El caso es que tengo la peor suerte del mundo Las últimas veces La reina sin corona Se había llevado ya Todos los objetos raros Así que Mejor os dejo elegir primero No os preocupéis No voy a atacaros por la espalda Vale ¿Qué camino prefieres? ¿Fri? Pues... Me da igual un poco, ¿sabes? ¿Hay algo en alguno de ellos? A ver Tenemos camino A Y el camino B Voy a pillar por el camino Son los dos iguales, tío O sea, me da un poco igual, realmente Pues ahora, ¿por aquí hay algo? ¡No! Se acaba la misión O sea, que da igual que camino os pilles ¿Para qué me pones camino, loco? Vale, nivel 2 Ha sido 30 pps No sé qué son los 30 pps Pero guay Oh, de momento está muy chulo, tío De momento me está gustando Sí, señor Mira, a ver en la cinemática Si sale bien los subtítulos ahí En sale del tirón Ay, qué mola saltando las escaleras dos en dos Uy, ¿por qué me da que me va a meter ahí sin querer? Ya estamos liándola Ay, cómo mola, tío Que pasen estas cositas Que no sea tan en plan serio Que hay algunos juegos de World Online Que se lo toman como muy en serio Es como, tío El anime no es serio Tiene muchas bromas Está guay que metan estas cositas Al principio, ¿sabes? Uy, ¿qué hemos encontrado ahí? Cuánto misterio, ¿eh? Quiero saber qué hay Vamos a despertar aquí O algo así, seguro Voy a ir montando ordenadores Pero creo que hay en esa cápsula, tío Porque me llamo Mola un montón los ojos Los detallitos, las rayitas y demás O sea, está muy chulo, tío O sea, este se lo han currado, ¿sabes? Este de World Online Sí que se lo han currado bien No como los anteriores Wow, 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 wow ¿Cómo que hice el registro de maestro? ¿What? ¿Qué me cuentas? ¿What? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Vale, no, femenino Ya tenemos un chico No me voy a hacer otro, ¿sabes? Ay, Dios ¿Qué me estás contando? Vamos a hacer la... Pequeñita está graciosa Vamos a hacer la... A ver, yo tengo ese tamaño ¿Vale? Voy a ponerle... Este... Venga, vamos a ponerle este Ay, qué gracia, tío O sea, que tenemos que crear una chica, tú Vale, vale Pues mira, nos va a venir bien Porque así podemos ver Por ejemplo, las caras de las chicas y demás A ver... Oh, mira, son las caras Mira, esta es la de Asuna La de Sinón Por los ojos lo sé, ¿eh? La de... ¿Por qué le dije a Antelía? Era el Lifa o algo así se llamaba No, no me acuerdo, tío Mira, la de Yui ¡Cómo mola, tío! Vale, ya luego hay caras distintas ¿No? Vale, 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 vale Ay, qué chulo esto, tío Pues nada, voy a crear una chica ahí en un momentito Y nos vemos ahora Vale, pero eso nos ha creado Me llevo un buen rato Porque no sabía cómo hacerlo, tío Hay tantas opciones de waifu Que es como... Madre mía A ver cómo se la ve en el juego Porque claro, cómo se la ve en el editor una cosa Luego, cómo se la ve allá moviéndose y demás Ah, ha quedado bien, hombre Ha quedado mona Bueno, bueno, bueno ¿Qué es esto, tío? ¡Wow! ¿Eh? ¿Qué dices, loco? ¡Oh, Asuna! ¿Pero qué dices, loco? ¡Oh, vámonos! ¿Qué narices está pasando aquí, tío? ¿What? Acabo de empezar a jugar y ya lo he petado, ¿o qué? ¿Es el objeto raro o qué? Porque todo el mundo está ahí como ¡Oh, lo he encontrado! Tal, no sé qué ¡Esta persona es el objeto raro! ¡Míralo, tío! ¡Qué heavy! ¡Hostia, tío! Sí, es una idea de apoyo para jugadores Un arfasis Lo implementaron en la última actualización ¡Wow, wow! Son tan poco comunes que casi no hay datos sobre ellos ¡Uf! Y yo que pensaba conseguir uno en este torneo Lástima, Kirito ¿Habrá que volver a matar enemigos de nivel alto hasta que haya suerte? ¿Kirito? ¿El Kirito llegó a lo más alto de la clasificación de Google Online en tan solo un mes? ¿Kirito? ¿El de la espada de fotones? ¿Ese Kirito? Sí, ese soy yo Y esta es Asuna En otros juegos se la conoce como el Destello Veloz O la Sanadora Mercer ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Kirito, venga ya! No hace falta que le cuentes eso ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué bueno! Perdón, perdón Ella es mi compañera Asuna ¡Es tu novia! ¡Dilo de una vez! ¡Me cago en la leche! ¡Siempre están igual! ¡Uf! He visto vuestros nombres en las clasificaciones mil veces ¿Pensad que casi disparó a gente tan famosa? ¿Alfasis? ¿Soy tu maestra? Sí, claro, al igual Soy sistema ARFA tipo XA29000 El registro del maestro ya ha sido completado De Symphony, tú eres mi maestro Sistema principal al 50% Un momento, por favor ¿Eh? ¿Cuándo pasó eso? No lo hice a propósito ¡Ja, ja, ja! Esta cabrera en plan de me lleva al objeto raro Lo sabía Aunque lo derrotásemos ahora Seguro que ya no cambiaría nada Te veo muy puesto en el tema, Kirito Bueno, porque el ARFA 6 llamó un maestro a ese jugador Además, no, nada ¡Uy! Aquí hay algo encerrado, loco Oye, ¿por qué no eres tan tante que yo? Se supone que lo tuyo es mío ¡Ja, ja, ja, ja! Acabo de decir que no lo hice a propósito A otro perro con ese hueso ¡Es increíble! Pues eso Lo que es tuyo es mío Así que ARFA 6 es mío también Bueno, pero esta vez Por esta vez lo dejaré correr Pero solo por haberme salvado ¡Kureha es la jefa de mi maestro! ¡Confirmado! ¡Un placer conocerte! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué dices? Bueno, yo me voy ya Todavía queda algo de tiempo Al menos tenemos que quedar primeros en el torneo, ¿no? Dicen que el primer premio va a ser increíble, Kirito Ojalá podamos conseguir algo que le guste a Yui ¡Oh, qué guay esto, tío! ¡Empieza muy chulo! Eh, eh, soy Kureha Voy a convertirme en una de las mejores del juego Que no se te olvide La próxima vez que nos encontremos nos enfrentaremos ¿Esto es un game line por algo? ¡Ja, ja! No te falta valor, Kureha Vale, si nos volvemos a encontrar Nos enfrentaremos en serio Y tú... Yo sé, Symfony, hombre Symfony Bonito nombre ¡Ay, gracias, guapo! Quería preguntarte una cosa ¿Por qué acabas de proteger a Arfasis? Lo hice sin pensar De hecho, yo no lo hice O sea, que lo hizo el personaje sin más ¡Ajá! Sí, tiene sentido Quizás sea una de esas reacciones espontáneas Por las que tenemos que inventarnos una explicación más tarde Vale, a ver si podríamos llevarnos bien Espero que volvamos a vernos pronto ¡Nos vemos! ¡Adiós, Arfasis! ¡Oh! ¡Cómo mola esto, tío! ¡Qué guapo! O sea, que ahora tenemos como una especie de ayudante o algo así ¿Cómo funciona esto? Sistema principal 90% 100% Composición del sistema Todo correcto Arranque completado ¡Ja, cambié de personalidad! Maestro, ¿puedes ponerme nombre? Los nombres se pueden cambiar Pero si le dices algo raro, explotaré ¡Ja, ja, 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 ja! Ahora parece muy diferente Ya está, maestro Los tipos X somos androides superiores Con personalidad propia de serie Bueno, le pones nombre Recuerda que irá contigo donde quiera que vayas Te llamas Afasi Dices que esto en el editor ya me han preguntado Y como ponía Afasi, digo, pues lo dejo así Registro completo Me alegra que tenga el mejor juicio del Capalentas, maestro ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, es un buen nombre Como eres mi primer maestro Te lo voy a dar, eh... Te voy a dar un regalo Lo mejor arma para ti será esta No se admiten devoluciones Es un Ultimate Fiber Gun ¿Qué es eso, tío? También conocida como UFG Pero el que es más corto Oh, nunca había visto un arma de estas ¿Es de rayos? Parece bastante rara Alguien se la dejó en el almacén Es ideal para maestros con cero experiencia ¡Ja, ja, ja, ja! No puedo predecir el futuro de mi maestro Porque me falta información Así que he pensado darle a un arma desconocida Que era experimental ¿Quiere decir que es un arma sin implementar? Eso es raro hasta para los objetos súper raros ¡Qué pasada! Exacto Los tipos aquí somos increíbles ¡Ejem! Mira, me he echado gemas al mismo tiempo ¡Ja, ja, ja! Será mejor que te enseñe cómo se usa el UFG Vale, eso que es un arma loca o algo, ¿no? Porque dice que es un arma experimental No sé qué historia Que bueno, experimental no Pero que no es implementar en el juego siquiera O sea, qué narices ¡Bolito chetado! Mi primer día en un game online, chicos Y ya lo estoy petando, ¿sabes? Me he sacado una waifu robot que me ayuda Me he dado un arma que no está en el juego ¡Madre mía! Que no está de forma normal Claro, en el juego está Si no, no podríamos usarla Pero, madre mía ¿Qué es esto? Madre mía, ¿por qué no pruebas tu nueva UFG? Coleja, quiero que mires desde arriba Seguro que te sorprende bastante ¿Funciona este punto? ¿Funciona este punto? ¿What? Tendrás una visión de pájaros De todo lo que pasa ¿What the fuck? Vale, estaré mirando desde aquí arriba ¿Cómo funciona esa cosa? Funciona este punto O sea, eso es una traducción mierdera Hasta, vamos Hasta donde te diga, vale ¿Lo he ofrecido una pistola de fibra de fibra de fibra? ¿Qué es eso? Es como un gancho, tío Dispositivo especial que te transporta A distintos puntos en un momento ¿Me han te impulsado L1? A ver, a ver ¿Ah, sale la marca? ¡Hola, hola, hola! Es como un gancho loco, tío ¿Qué dices? ¿Lo puedo usar directamente con el botón? Sí, si le das una al botón ya lo haces Dejalo pulsado es para apuntar, supongo, ¿no? Vale ¿Y esto qué pasa? Ah, vale, es como si fuera un botón, ¿no? Para abrir la puerta ¡Qué guapo, tío! A ver Al cazar enemigos con el FG Causará pequeña cantidad de daño Pero es más importante su capacidad Para derribar a algunos tipos de enemigos ¿Qué pasa? ¿Puedo tirar a un enemigo al suelo o algo? Ah, una vez derribar a un enemigo con el FG Puedes dispararle con ella otra vez Para robarle un objeto ¿Qué dices? Pero cuidado donde apuntas Si disparas a la zona equivocada del enemigo No logras arrebatarle nada Vale, tengo que hacer así Y tendré que darle a algún lado en concreto ¡Oh! Controler el fotón es VR Ponía ¡Qué guapo! ¡Oh, mira! Lo puedo usar también en el suelo para ¡Oh, pues esto es guapo! Porque, yo que sé Te están disparando Tienes una cobertura del fotón Y ya estás ahí oculto, ¿sabes? En la cobertura ¡Qué bueno! ¡Uy, está muy guapo esto, eh! Vale, esto ya al final, ¿no? Vale, vale, vale Pues lo vamos a dejar por aquí, chicos Porque si no igual se va a hacer muy largo Pero me está gustando mucho Tengo ya ganas de probar misiones en plan normales Que no sea aquí en esta zona como de entrenamiento Si no misiones ya en plan bien Y seguramente os traeré vídeo con Naichi No sé si en mi canal, en el suyo O en los dos, no lo sé Pero bueno, espero que os haya gustado mucho, mucho, mucho Si os haya gustado, ya sabéis darle un like Es más super grande Dejadme vuestra opinión sobre el juego En los comentarios Y me está gustando mucho, eh O sea, comparad con los otros juegos de World Online Me está pareciendo infinitamente mejor en todo El control, los gráficos Los personajes y todo, o sea Los personajes me refiero en cómo están caracterizados No... Evidentemente los personajes Kirito y Asuna y demás Son los de siempre, ¿sabes? No son distintos Pero bueno, espero que os haya gustado mucho, mucho, mucho Si os haya gustado, dejadle un like, es más Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta otra!